Daniela Maribel dice que cómo puede conectar al wifi de la cámara bueno número uno la cámara debe de estar encendida obviamente número 2 vas a presionar este botón que se llama menú wifi unos 4 segundos ya que lo presionaste durante un periodo de tiempo va a aparecer este menú bueno esta indicación que es el wifi de tu cámara y tu contraseña esto es universal todas las wifi de estas cámaras tienen exactamente la misma contraseña debes de tener la aplicación xdv instalada para poder ingresar a los menús de la cámara una vez que ya ingresaste a la aplicación le das clic en conectar se tarda un rato ahí en conectando y se me acabó el tiempo le seguimos en otro vídeo